Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Si tú no me conoces, pues mucho gusto. Mi nombre es Dani Correa y yo espero que la estés pasando muy bien. Y hoy oficialmente es el primer video del año de todos los videos que van a venir. Y sí, se llegó a 2019 y por supuesto con este año muchísimas metas, muchísimos propósitos que queremos cumplir, pero yo les quiero preguntar algo. ¿A cuántos de ustedes les pasa que a principio de año se ponen muchísimas metas? Que van a ir a gimnasio, que van a dejar de fumar, que van a ahorrar mucho más dinero. Pero con el paso de los días, toda esa motivación se va poniendo así, pequeñita. Y por eso fue que me decidí a hacer este video. Hoy les tengo cuatro aplicaciones como recomendación que los van a ayudar a ustedes a que todos esos propósitos que se hicieron a comienzos de año se hagan realidad y sí se cumplen. Son aplicaciones que te van a hacer sentir mucho más enérgico, aumentar tu productividad. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar con el video. Y la primera aplicación que yo les traigo se llama 7 Weeks o 7 Semanas al Español y es la manera más fácil y sencilla de comenzar un nuevo hábito o deshacerte de un hábito que de pronto no nos gusta mucho de nosotros. Y como la misma aplicación lo describe, dicen algunos científicos que nosotros necesitamos de 7 semanas para adquirir un buen hábito o deshacernos de uno que de pronto no nos gusta. Así que pasado ese tiempo de corrido o a veces con algunos intervalos vamos a estar seguros de que adquirimos uno muy bueno o dejamos uno de lado. Lo que vamos a hacer es darle a este más para añadir un hábito y vamos a poner el nombre del hábito que queremos realizar o la meta que queremos lograr. Para mí una meta interesante y un buen hábito sería leer más. Ponemos leer más y aquí ponemos una razón por las cuales queremos lograr ese hábito. Para mí leer más es importante porque enriquece mi vocabulario. Le damos añadir razón y la fecha de inicio que la tiene ya registrada y vamos por ello. Otra de las cosas que más me gustan de esta aplicación es que por ejemplo hoy 6 de enero si nosotros leímos en la mañana vamos a poder darle a este botón y vamos a poder darle a la X si está completado o vamos a poder darle acá si acaso se nos olvidó leer pero como yo leí en la mañana entonces vamos a darle completado. Otra de las cosas que más me gustan de esta aplicación es que en opciones de la aplicación vamos a poder permitir recordatorios en la mañana o en la tarde y aquí vamos a poder agregar una hora de recordatorio si es que a las 9 de la mañana tenemos posibilidad de leer vamos a darle establecer y por acá tenemos para establecer una hora del recordatorio de la tarde también vamos a darle establecer y así no se nos va a olvidar realizar ese buen hábito de leer. Y así lo vamos a hacer todos los días aquí está nuestro calendario de las 7 semanas para marcar todos los días y al final la aplicación nos va a arrojar unas estadísticas de cómo fue nuestro proceso con esta aplicación y con ese buen hábito aquí en esta parte también puedes agregarle un nuevo hábito y escribir el que tú quieras y las razones para realizar esta meta. Bueno a mí la verdad me gustó mucho esta aplicación así que yo creo que se va a quedar en mi celular y una de las tantas cosas que se propone la gente para su vida cotidiana es dejar ese mal hábito de fumar así que por eso yo hoy te traje una muy buena aplicación estoy segura que te va a hacer de mucha ayuda en ese proceso se llama Se Acabó y fue desarrollada por la Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo como una herramienta útil y eficaz para ayudar a todas esas personas en ese proceso de dejar de fumar. Lo primero que nos va a pedir la aplicación son datos sobre nosotros el nombre, el sexo, la edad que tenemos, la edad de inicio en que comenzaste a fumar qué es lo que fumas habitualmente, el número por paquete, el precio del paquete e incluso nos va a pedir la moneda de tu país porque la aplicación nos arroja diferentes estadísticas y nos va a calcular cuánto es lo que estamos ahorrando si desean dejar de fumar así que vamos a agregar todos estos datos y vamos a darle en guardar te va a calcular el ahorro, el dinero que tú ahorras si dejas de fumar te va a dar diferentes hábitos tú puedes abrir uno por uno y te vas a dar cuenta que si estás en fiestas lo que te dice la aplicación es que te alejes de compañías que te incitan a fumar o por ejemplo acá que mucha gente suele fumar para sentirse más relajado y la aplicación lo que dice es que fumar no resuelve esa situación así que tú puedes seguir cada uno de estos consejos la aplicación también te va a dar muchos consejos si es que acaso tuviste una recaída también te va a dar diferentes consejos para que te autocontroles y si la ansiedad es mucha pues tiene un botón de pánico donde te va a brindar diferentes juegos de memoria para que puedas distraer tu atención y la tercera aplicación que yo te traigo se llama Fabulous Motivame es una aplicación que nos sirve para ayudarnos a cumplir nuestras metas que están relacionadas con nuestra salud y con nuestra productividad nos va a dar trucos para sentirnos con más energía, para comer saludable, para dormir mejor o incluso si te propusiste este año perder de peso nos va a dar también algunos tips que va a mostrar cuáles son esos objetivos que quieres lograr al principio te va a dar una sensación de bienestar, te va a ayudar a construir hábitos para una vibrante autoestima y te va a contar cuáles son las ventajas de tener esta aplicación en tu celular la aplicación nos pone diferentes desafíos para que nosotros los cumplamos y el primer consejo que me da la aplicación es que debo beber agua durante los próximos tres días para sentirme con más energía y para comenzar un día con mucho éxito también te va a entregar un artículo que te va a contar el por qué es importante beber agua todos los días y por qué el beber agua se asocia con el éxito la aplicación te va a brindar diferentes objetivos dentro de ese hábito de beber agua y seguidamente te va a mostrar también tus siguientes retos yo creo que esta es otra aplicación que también se va a quedar en mi celular ¿y quién de ustedes se propuso para este año aprender inglesa? por eso la cuarta aplicación que te traigo y la última creo que se pronuncia así se llama WeLingua es una app que nos va a brindar ejercicios de lectura, de pronunciación, de gramática y estoy segura que vamos a aprender muy buenas cosas con ella esta aplicación es súper intuitiva y súper fácil de usar tiene diferentes lecciones, yo al inicio le puse un nivel principiante para no perderme de ninguna de las lecciones yo ya tengo algunas completadas relacionadas con la hora con presentarse a uno mismo, te va a enseñar pronombres te va a enseñar sustantivos, te va a enseñar cuáles son los interrogativos los diferentes verbos, las preposiciones y vas a poder aprender diferentes cosas de todas estas lecciones yo tengo una que no he terminado así que vamos a darle continuar en esta aplicación tú puedes relacionar palabras y también te va a brindar la pronunciación de esa palabra en inglés tiene diferentes ejercicios, te va a brindar por ejemplo una palabra en español y tú debes asociar esa palabra al inglés hay momentos en que solamente te va a dar la pronunciación y tú debes asociarla y después de asociarlo también te va a mostrar lo que significa al español y esto ha sido todo por el video de hoy yo espero que te haya gustado mucho, que te haya servido un montón me puedes dejar saber en los comentarios cuál fue la app que más te gustó no olvides tampoco suscribirte, activar la campanita de las notificaciones y regalarme un like si es que este video te gustó recuerda que tú y yo tenemos una cita en un próximo video chao no olvides suscribirte, activar la campanita de las notificaciones o no olvides suscribirte, activar la campanita de las notificaciones